Cuando donas a Goodwill, estoy seguro de que sabes que tus artículos donados son revendidos en nuestras sucursales de ventas. ¿Pero sabes de qué manera tus donaciones ayudan a nuestra comunidad? Después de ser procesados y revendidos a consumidores que saben de valor, el dinero que Goodwill recaude de estas ventas, ya sea dentro de la tienda o en nuestro sitio web, ayuda a fundar programas de capacitación para gente con discapacidades y desventajas. Aquí en Goodwill, no solo proveemos a miles de personas con ayuda para empezar una nueva carrera, también les proveemos con ayuda para encontrar empleo y la asistencia necesaria para mantener ese nuevo empleo. Nuestra meta es ayudar a la gente a ser autosuficiente. Sus donaciones hacen que todo esto sea posible. Así es que de parte de todos nosotros de Goodwill, les damos las gracias. ¡Gracias!